Tú eres la alegría que se respira en mi familia Cuando aclamamos que nace un nuevo día Que se me alegra el alma y me adorna la vida Tú eres la alegría que se respira en mi familia Cuando aclamamos nace un nuevo día Que se me alegra el alma que me adorna la vida Que se me alegra el alma y me adorna la vida Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi casa, mi mejor capitán Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi casa, mi mejor capitán Tira pa'lante, tú no te pares Camina firme, tira pa'lante Confía en Jesús Su mano amiga a ti te defiende Su mano santa a él te entiende Confía en Jesús Tira pa'lante, tú no te pares Camina firme, tira pa'lante Confía Su mano amiga a ti te defiende Su mano santa a él te entiende Confía en Jesús Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi casa, mi mejor capitán Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi casa, mi mejor capitán Confía en Jesús Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi bar y que amaneja Mi bar y que amaneja Mi mejor capitán Confía en Jesús Confía en Jesús Confía en Jesús Confía en Jesús Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi casa, mi mejor capitán Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja Mi casa, mi mejor capitán Confía en Jesús Cristo es que anda, venga a mi bar y que amaneja